Equipo especializado en temas de pornografía infantil desarrolla un allanamiento este jueves en el lote 170 Manzana 15 de la Colonia Maya, zona 18, por un caso de distribución de fotografías de una adolescente de 13 años. La Conred reporta este jueves que el volcán Santiago ha producido tres explosiones débiles con una columna de ceniza a una altura aproximada de 3.200 metros sobre el nivel del mar, desplazándose hacia el oeste. Facebook adquirió una empresa de software para la identificación facial vinculada con la Universidad Carnage Mellon en Pittsburgh. No se revelaron detalles sobre la adquisición de Fashion Metrics por parte de la gigante de las redes sociales.